Apreciados padres, compañeros, estudiantes y maestros, queremos compartirles que dentro de los proyectos de servicio social que tiene establecidos el Colegio Montemorel, se encuentra BAM, que significa el Banco de Alimentos. El objetivo del proyecto es la recolección de alimentos no perecederos para conformar mercaditos que puedan ayudar a comunidades vulnerables. Te invitamos a que hagas parte de nuestro proyecto. Puedes participar donándonos algún alimento que va a solucionar el almuerzo o cena de alguna familia que lo necesite. Como ejemplos de alimentos que nos puedes donar, tenemos el aceite, algún tipo de grano, algún tipo de enlatado, café, arroz, maicena, azúcar, leche en polvo, avena, pasta, cereales y otros alimentos como los huevos, panelas y gelatinas. Estos alimentos los puedes hacer llegar al Colegio Montemorel por medio de los estudiantes de grado 11 o puedes comunicarte con nosotros a través del número 305-304-2956 o al 321-495-2955 y nosotros lo recogeremos. El próximo 14 de septiembre realizaremos al interior de nuestro colegio el Día del Desarrollo Humano y nuestro proyecto se ha fijado en la tarea de entregar estos alimentos a personas que lo necesiten. En todos los hogares siempre va a haber algo en la cena para ayudar a otros, así que inscríbete al Banco de Alimentos del Colegio Montemorel y busca toda la cena y ayuda a otros. Esta labor la realizaremos junto con la Secretaría de Educación Social del municipio de Chía, también junto al alcalde y junto a su esposa que nos ayudarán con esta tarea social. 1 y 2 de septiembre estamos recepcionando los alimentos, contamos con tu apoyo. Querida comunidad Montemorel, ya nuestros niños lo han dicho todo, ahora me corresponde invitarlos a ustedes a que apoyemos este tipo de iniciativas de nuestros estudiantes. Esa generosidad y esa sensibilidad que existe en ellos debemos apoyarla. La invitación a que todos durante el transcurso de la semana nos envíen ese alimento que les sobra en su alacena y que puede alivianar de alguna manera el alimento para algunas familias, por lo menos el alimento de una semana. La pretensión es que podamos entregar mínimo 130 mercados el día 14 de septiembre, Día de Desarrollo Humano. Atenderemos a dos poblaciones, un grupo de ancianitos, de personas de la tercera edad que se encuentran en estado de necesidad y un grupo de niños que viven en uno de los sectores acá humildes o vulnerables, más bien del sector de Chía. Pretendemos llevar estos mercados ese día a esas dos comunidades. Necesitamos de ustedes, de su apoyo. Entonces, todos a ir a mirar allá en su alacena, a buscar para poder apoyar. Recuerden ese dicho de nuestras abuelas, de grano en grano llena la gallina el buche. Y además, dar es lo mismo que recibir. ¡Gracias!